Somos Entre Jerez, iniciamos con mucho cariño haciendo este programa para todos ustedes. La preocupación en torno a la delincuencia, los robos, los actos delictivos en República Dominicana, los feminicidios, pues no discrimina. Cualquiera nos puede pasar una situación penosa, con atracadores, con ladrones, con malhechores, con pone mano de lo ajeno. Y hoy día las redes sociales hacen de que ciertas cosas también la gente lo filme y uno pueda tantear la situación a expensas de las famosas estadísticas que da la policía o que da el gobierno, uno puede tantear en las redes sociales de cómo está la situación a nivel nacional en torno a la delincuencia y los robos. El comunicador Claudio González, como acostumbra, entra a un supermercado, una multinacional que está aquí en Moca, específicamente Jumbo, y cuando sale de haber hecho sus compras, que anda buscando su vehículo, ¡oh sorpresa! Le habían robado su vehículo. Y como es común en Jumbo, para que ellos puedan autorizar, ver las cámaras de seguridad, hay que esperar una orden de un superior de esta multinacional, pero también hay que ir con una orden de un fiscal. Se hace muy difícil usted a las nueve, a las diez de la noche, a las ocho de la noche, solicitar cualquiera de estas cosas para poder ver, a ver, más o menos quién se los robó, poder reportarlo a la policía y que de inmediato se pueda rastrear, tal vez. Pero no, hay que esperar quince días después. Yo lo viví en carne propia ese tema. Que para que dieran unas imágenes hubo que esperar muchísimo. Y de aquí a que uno pudiera enterarse o que Claudio González pudiera rastrear, porque esa es la ventaja de la cámara de seguridad. Al menos déjeme ir a ver y filmarlo yo mismo con el celular para llevarlo a la policía y decirle, mire, me roban el vehículo. Y que a lo mejor con la denuncia en la policía en el momento, tal vez la policía da una vuelta y puede saber cuál fue el rumbo que tomaron los delincuentes, pero no. Y el comunicador y abogado Claudio González, como también los gremios de la comunicación, realizaron un encuentro frente a esta planta televisora, exigiendo al gobierno, a las autoridades, a la policía, que pasen de las palabras a los hechos en torno a los hechos de delincuencia que están ocurriendo. Porque esos sí están activos, señoras y señores, los delincuentes. Esos sí están más activos que incluso las mismas autoridades. Vamos a ver esta rueda de prensa, este encuentro con la prensa que se hizo en la mañana de hoy. Reiterarle a la ciudadanía mojana, a la provincia y al país, que a Pratelmepe, los gremios y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa va a continuar mano a mano con la ciudadanía, reclamando mayores atenciones de parte tanto de las autoridades como todos los sectores que tienen que ver con garantizar por lo menos el control de la seguridad ciudadana en nuestro pueblo. Entendemos de manera contundente que está bueno ya y que hemos decidido todos los que trabajamos en la comunicación en Moca no seguir viviendo con el caos que tenemos, sobre todo en el tránsito y la propia inseguridad ciudadana. Que quede claro que aquí hay que brindarnos paz a los ciudadanos y si no estaremos protestando frente a la Policía Nacional, frente a la Gobernación Provincial, frente al Palacio de Justicia y hasta frente al Palacio Nacional, si fuere necesario. Ellos saben, cuando quieren, lo hacen. Cuando quieren buscar, lo buscan, porque ellos saben quiénes son la gente que están haciendo ese tipo de cosas. Son responsables porque fui a consumir en su negocio. Yo fui montado a Jumbo y salí a pie. Yo fui a comprar a Jumbo y salí a pie. A comprar a toda mi familia para que comiera. Y me voy con mis puntas en el suelo. Usted no se imagina la impotencia cuando yo voy con el viper a buscar el carro de uno loco, como ese día. Este encuentro se desarrolló en las instalaciones de Televiaducto, donde está este canal y el canal 3 y el canal 58, en apoyo a Claudio González. En algún momento en las redes sociales vemos comentarios apoyando esto que hicieron los comunicadores, pero al mismo tiempo diciendo ah, porque se trata uno de la comunicación, sí lo apoyan. Esas personas que publican así se equivocaron, que escriben así se equivocaron. Porque si uno de los que más defienden a la sociedad de este asunto son los medios de comunicación, todos esos que usted ve ahí, todos ellos con su voz y a veces hasta con su alma, su cuerpo y hasta arriesgando su vida, reclaman día a día a los gobiernos de que tomen las medidas de lugar. Ha sido eterna la lucha por parte de los gremios de comunicación. Los reporteros gráficos que arriesgan su vida día a día para grabar a los delincuentes, para que usted sepa lo que está sucediendo. Ahora la mayoría de reporteros gráficos tienen una plataforma, una red social, donde publican todas las denuncias que ustedes hacen. Y no es la primera vez que los comunicadores, los gremios de la comunicación se unifican en torno a un caso, a un caso social, no porque sea Claudio González. Cualquiera de ustedes que venga con una denuncia a un medio de comunicación siempre se le abren las puertas. Si la denuncia es válida y está fundamentada. Ahora, ya es tiempo de que el presidente Luis Abinader se empantalone realmente. Se empantalone realmente. Y se lo criticamos al presidente anterior en este programa. Duramos 12 años, este programa tiene 12 años, tenemos 12 años diciéndole al presidente que puede llevar el nombre cualquiera que lleve, que tiene que ponerse los pantalones con el tema de la delincuencia. Y mi papá, que en paz descanse, también lo decía aquí. Tenemos que salir entonces la gente seria a atracar a los atracadores. Decía papi aquí a cada rato. Pero tenemos que salir la gente seria entonces a acechar a los ladrones, como ellos hacen con uno. A Santiago no se puede ir, a la capital no se puede ir, señoras y señores. Porque es el temor a que usted, ya yo no ando en la calle. No, porque estamos viviendo una realidad. Y se van a pasar, este gobierno se va a pasar, además de pasarse cuatro años haciendo campaña, se van a pasar cuatro años echándole la culpa a la crisis. Y no hay acciones concretas que uno vea. Y cada fin de semana hay un problema. Cada fin de semana un feminicidio. Cada fin de semana una riña. Y algunos policías, algunos jefes de la policía, lo que andan es figureando. Y violándole los derechos a aquellos que atrapan para que luego no puedan ser procesados correctamente. Porque se le violaron sus derechos como ciudadano, aunque sea un delincuente. Ya es tiempo de que nosotros veamos acciones contundentes. Porque lo que nos da es risa. Lo que hizo el pasado gobierno ya lo hizo. Metió la pata, pintó los cuarteles y punto. Y seguimos iguales. Nada más hizo eso. El plan de seguridad ciudadana del gobierno anterior fue pintar cuarteles y ya. Y este es lo que está haciendo de campaña. Y ahora se le pone la cosa más difícil a este gobierno. Porque todos tenemos una camarita ambulante. Y no es que no, que las estadísticas no. Porque yo lo grabé. Mi vehículo lo grabó. Las cámaras de seguridad de mi negocio lo grabaron. Los medios de prensa estuvieron ahí. Los medios de comunicación. Ya es tiempo de que el presidente se empantalone. Les encanta el presidente las actividades bonitas para ir y hacerse fotos y todo eso. Eso sí, con su camisita blanca bien puesto. Hay que moverse, señor presidente. Hay que moverse. Porque les estamos dejando el espacio a los que les gusta conseguir el dinero fácil y a lo mal habido. Gracias por ver el video.